para platicar del tema, saludo a Viridiana Ríos, asesora de Data Coparmex. ¿Qué tal, Viridiana? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Susi. ¿Tú qué tal estás? Bien, gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos cómo funciona esta herramienta y qué mide específicamente. Mira, pues Data Coparmex es un panel de indicadores, son 10 indicadores estatales que le dan seguimiento a los temas de mayor relevancia pública y económica de México. Nosotros creamos estos indicadores a partir del procesamiento de datos oficiales y también de consultas con los mismos empresarios de Coparmex. De hecho, invito a tu auditorio a que conozcan los datos en la página de Coparmex. Ahí pueden ellos perfectamente entrar, coparmex.org.mx y darle clic a la liga de Data Coparmex. Y ahí nosotros tenemos nuestros 10 indicadores. Me encantaría que tuviéramos el tiempo para hablar de todos, pero ¿por qué no me dejas, Susi, hablarte de dos? Que me parecen particularmente relevantes. Un relevante, es uno que se llama marcaje a mi gobierno. Y marcaje a mi gobierno lo que hicimos fue conducir una encuesta con, bueno, tú sabes, los miles de empresarios que son parte de Coparmex. De hecho, Coparmex es una de las principales confederaciones patronales que existen en el país. Para preguntarles, pues, ellos cómo veían el desempeño del gobernador estatal en turno. En específico, medimos el porcentaje de socios Coparmex que piensan que su gobernador está cumpliendo con el trabajo para el cual fue electo. Y, bueno, los datos son, pues, bastante fuertes. Nosotros lo que estamos viendo es que solamente a nivel nacional una tercera parte de los ciudadanos piensa que su gobernador está cumpliendo con el propósito para el cual fue electo. Tenemos estados con aprobación que verdaderamente deja muchísimo que desear. Por ejemplo, en Chiapas solamente el 4% de las personas considera que el gobernador está haciendo bien su trabajo. En Tabasco solamente el 6% y en Baja California Norte solamente el 9%. Así es, lo podemos ver en el mapa que tenemos en pantalla en estos momentos. Perfecto. Me encanta que lo muestres porque además en el mapa es clarísimo que el único tono clarito que existe es Yucatán. En los mapas siempre el tono clarito es el tono de mejoría, de mayor satisfacción. Y ahí lo que vemos es un Yucatán en donde el 71% de los ciudadanos piensa que el gobernador en efecto se está cumpliendo con su trabajo. Ahora, este es solamente uno de los 10 indicadores. Hay otros que son interesantes. Otro que me gustaría mucho tocar porque creo que es un tema muy revelador de la situación y de los retos que tenemos en este país. Es el indicador que se llama Más Seguridad. Más Seguridad mide el porcentaje de empresas que han sido víctimas del delito en el último año. Lo que hicimos nuevamente fue preguntar si habían sido víctimas de varios delitos, desde fraude, por supuesto, homicidio entre alguno de sus empleados, porque recuerda, esta es una encuesta empresarial, o daño a las instalaciones, secuestro, extorsión, etc. Bueno, pues la cifra es realmente nuevamente impactante. 44% de los empresarios reportan haber sido víctimas del delito en el último año. Los estados con mayor victimización, que también podemos ver en el mapa, son Tabasco con 60%, Guerrero con 58%, Quintana Roo con 54%. Y también, Viridiana, me gustaría analizar el tema de la corrupción. También, ¿cómo perciben los socios la corrupción en los diversos estados de la República? Pues fíjate que bastante elevado, un poquito de bajo de inseguridad. De hecho, te acuerdas, en inseguridad el 44% ha sido víctima en corrupción, el 42% reporta haber experimentado algún acto de corrupción. ¿Esto qué significa? Significa que en la realización de algún trámite público, ellos, alguien, ya sea un funcionario público o un tercero, un coyote, solicitó un regalo, un dinero adicional o alguna forma de favor para cumplir con un trámite que debió haber sido gratuito o que debió haber tenido solamente una cuota fija. Y aquí, pues nuevamente, bastante diversidad en todos los estados. Preocupa nuevamente Tabasco, 68%, preocupa Quintana Roo, 61%, pero preocupan también, Susi, incluso los estados que se supone que están mejor. El mejor estado en todo el mapa es Nayarit, en donde el 29%, es decir, una tercera parte de los empresarios reportan haber sido sujetos de estas actividades de corrupción. Entonces, o sea, tú imagínate, en el mejor de los escenarios estamos hablando de una tercera parte todavía de este problema que aqueja al país. Bien, y por ejemplo, en el mapa también vemos que menor corrupción en el estado de Veracruz. Bueno, nosotros, en realidad, lo que pasa es que, mira, el dato de Veracruz todavía es altísimo. Lo que pasa es que es menor comparado con estados como Quintana Roo, en donde tienes al 61% y Tabasco del 68%. Ahora, también hay otra cosa interesante en este ejercicio, que es que dividimos dos tipos de corrupción. La corrupción de la que estamos hablando es la corrupción que afecta a los individuos, en este caso a los empresarios. Pero además hicimos una medición, que podemos también mostrar al auditorio, que se llama Dinero Perdido. Y la medida de Dinero Perdido, en lo que nos habla, es de la corrupción, pero de las autoridades. Es decir, este dinero, el total de millones de pesos, que fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación y que al día de hoy los gobiernos estatales no han podido ni aclarar ni recuperar. Bueno, no tenemos certeza sobre si es un acto de corrupción. Puede ser que eventualmente lo aclaren o regresen el dinero. Pero al día de hoy, estamos ya hablando de 2018, encontramos que a nivel nacional cerca de 21 mil millones de pesos, pues simplemente no los encontramos. No han sido aclarados, no han sido recuperados. Entonces, ahí, como puedes ver, el caso más grave sí es Veracruz, con 6 mil millones de pesos perdidos en la cuenta pública de 2015. Bien. ¿Y cuándo podremos ver la actualización de estos datos, Viridiana, de esta herramienta Data Coparmex? Mira, lo vamos a ir actualizando cada tres meses, que vamos a ir conduciendo distintas encuestas con los miembros, pero hay ciertos indicadores, los que se hacen con datos oficiales, que se van a ir actualizando conforme vayan saliendo los datos. Entonces, por ejemplo, confianza cada mes, algunos que están hechos sobre trabajo con la ENOE cada tres meses. Bien. Pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, Viridiana Ríos, asesora de Data Coparmex. Qué gusto saludarte y pues estamos en contacto para actualizar estos datos. Claro, muchísimas gracias y gracias por el tiempo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Vamos a una pausa y no olvide...